15 años en Nueva York Fueron los que trabajan Grupo Esmeralda Y el corazón Y el corazón Loco Esmeralda Grupo esmeralda y el corazón y el corazón no me queda nada más Ya están aquí Los integrantes Música con Talento Sencillez y esmero presentan ¡Presenta! ¡Al Grupo Esmerado! ¡Grupo Esmerado! ¡A la vanguardia! ¡Ahora! ¡Hola, hola, mi raza! ¡A la vanguardia! Esperemos que la pasen bien chévere y bien chido de toda esta gente linda que ha venido hoy en esta linda noche, en esta linda tarde ¡A la vanguardia! ¡A la vanguardia! Esperemos que todos se vayan a bailar y a disfrutar en este lindo bautizo ¡Vamos a ver todos los que estamos un abrazo fuerte para los bautizados que se oiga! ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Se llama Ignacio, ha dicho ya! ¡A la vanguardia! ¡Se llama Ignacio, ha dicho ya! ¡A la vanguardia! Con el sudor de mi frente, todas las metas logré Regreso con mi familia y es para nunca volver Me falta algo en mi pueblo, me va a ganar de llorar Se mira mucha tristeza y una gran desoledad La ausencia se va a ganar, ya no encontré a mi papá Regreso con mi familia y es para mí La interacción de mi familia y es para mí La interacción de mi familia y es para mí ¡Suscríbete al canal! 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 No lloro por nadie Solo por tu amor, solo por tu amor Podría suceder, que encuentro una cosita en otro poder